Me busco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques también De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado, ¿no? Otro diálogo más que se chorearon